Y sobre el tema que nos ocupa, que es la garantía juvenil de Bruselas, por regla general no vienen buenas noticias a nuestro territorio, sobre todo cuando tienen que ver con diseño político y económico, especialmente en los últimos tiempos, no en vano gran parte de los problemas que tiene nuestro país, siempre con la inestimable ayuda y colaboración de fuerzas políticas patrias, pues tienen que ver con esas decisiones. Esto ha sido agravado en la gestión de la crisis, con las políticas de austeridad, la modificación del artículo 135 que invierte nuestra Constitución y que aumenta la desigualdad. No obstante, las buenas ideas que evidentemente existen y que en muchos casos han servido para poner freno a malas ideas de aquí, sobre todo en materia medioambiental, en materia de transparencia, en materia social, cuando llegan, llegan tarde y llegan mal a nuestro territorio. Y algo así pasa con la garantía juvenil.